Pueden sentarse Tanto la primera lectura como el Santo Evangelio En este domingo nos hablan de la vida eterna La resurrección Nosotros creemos y está comprobado Históricamente Que Cristo resucitó Y que una vez que ha resucitado no vuelve a morir Es nuestra fe El Evangelio nos presenta Al grupo de los saduceos Que niegan la resurrección de los muertos Y van a preguntarle a Jesús para burlarse De la resurrección de los muertos Y le presentan la ley del liberato Que es la que hemos escuchado aquí Que si un hermano casado muere Sin haber dejado hijos La ley decía que la viuda se debe casar con un hermano del difunto Para darle de sentencia a su hermano Y le presentan el caso burlescamente Que esta viuda se casó con siete hermanos Ninguno tuvo hijos Y entonces se burlan de Jesús Y le dicen Y cuando Llega esa vida eterna Que ustedes creen Esa resurrección De quien va a ser esposa Si se casó con los siete Eso lo aprovecha Jesús Esa burla Que le hacen los saduceos Para explicar Cómo es la vida eterna Y Jesús nos explica Aquí en el Evangelio Que en esta vida Hombres y mujeres se casan Pero en la futura Ya es otro plano Otra dimensión Los que sean juzgados dignos De esa vida eterna Y de la resurrección de los muertos No se casarán Ni podrán ya morir Porque serán como los ángeles E hijos de Dios Jesús nos explica aquí Pues cómo va a ser la vida eterna Que es otro plano La cuestión de fondo De esta De esta liturgia De la palabra Me parece a mí Que es Que Dios Creemos nosotros Si creemos en la vida eterna Si creemos en Jesucristo Y trabajamos por la vida eterna Es decir Si creemos en un Dios Que es capaz de darnos Vida eterna Vida para siempre O como los saduceos Que creían en un Dios Que daba una vida limitada Solamente para Esta tierra Y que ya después De esta tierra No te podía dar más vida Ese era El Dios O los dioses Que creían en los saduceos Los dioses De este mundo Y podían tener Para poner algunos ejemplos Porque son Dioses Aunque falsos dioses Porque No nos dan la felicidad Pero son dioses Y potentes El Dios Dinero El Dios Dinero Era un Dios De los que creían Los saduceos Que era un Dios Que te daba vida Sin el dinero No Decían ellos No se puede vivir No se puede Eso es lo que te da La felicidad La vida Pero te la da Para este mundo No te da vida eterna O la fama O el poder Humano O la política Entonces se aferraban A esa fama A esa política A ese poder A ese dinero O cosas Que son Que pueden ser buenas En sí Como El dinero El trabajo Cosas de este mundo Dioses de este mundo Pero que te dan La vida Solo en este mundo No son capaces No tienen poder Para darte vida Más allá De este mundo Ese era El Dios O los dioses De los saduceos Y Jesucristo Viene a traer El Dios De Jesucristo Nuestro Dios Viene a traer Ese poder De darnos vida En esta tierra Y vida Eterna Para siempre Esa es la cuestión Del mensaje De hoy Tendríamos que preguntarnos Segura Nosotros Seguramente Pues estamos aquí Somos católicos Creemos En la vida eterna Es la profesión De fe Si no creemos En la vida eterna No somos católicos El credo Cuando rezamos El credo Decimos Creo en la vida eterna Pero ya en la práctica Digamos Tenemos que cuestionarnos Y tenemos que reflexionar En la práctica Puede ser que Muchas veces Estemos como los saduceos Sirviendo y trabajando Solamente para esta vida Pensando que aquí está todo Y en la práctica Pues Y trabajamos Y trabajamos menos Para la vida eterna Porque la vida eterna Hay que ganársela Así como se gana uno La vida aquí En la tierra Para medio subsistir Como muchos decimos Tenemos que trabajar Para ganarnos La vida eterna Evangelizando Siendo buenos Sirviendo Siendo Misericordiosos Con los demás Especialmente Con los pobres Así se va ganando Uno el cielo Hay muchas maneras Viviendo los mandamientos Viviendo las obras De caridad Viviendo los sacramentos Siendo Misionero Del Señor De la iglesia Muchas maneras De ganarse el cielo Pero Trabajamos Para ganarnos El cielo Realmente Creemos O nos hemos Metido En este mundo Pensando Que la felicidad Te la va a dar El Dios Dinero O el placer El Dios Vaco Hay que revisarse Si estamos Más como Los saduceos O como cristianos Creyendo en la Resurrección De Cristo San Pablo Nos dice Que Tenemos que tener Los pies en la tierra Pero siempre Mirando al cielo Tenemos que transformar Nosotros Las realidades Humanas Las realidades De este mundo Tenemos que ser Buenos trabajadores Tenemos que Trabajar para el progreso De nuestras Vidas De nuestras Comunidades Pero sabiendo Que aquí No es Lo definitivo Sabiendo Que aquí No es Lo verdadero Lo real Teniendo Dice San Pablo Los ojos Puestos en el cielo Trabajando Con las realidades Humanas Para ganarnos El cielo A ver Si lo hacemos Si hacemos Un cálculo Nosotros Y decimos Bueno yo trabajo Para ganarme Los frijoles De aquí De la tierra Ocho horas Al día Cuanto trabajo Para ganarme El cielo Al día Cuanto Cuantos Minutos Cuantas horas Rezo Cuanto Cuantos minutos Sirvo al hermano Cuantos minutos Estoy haciendo Obras de misericordia Con mi tiempo Con mis bienes Es para que Nosotros Hoy reflexionemos En realidad Que Dios Tenemos O el Dios De los saduceos Que dan solamente Vida Para Limitada Para esta Tierra O trabajamos Para el Dios Que da vida En esta tierra Y eternamente La llamada Esa El mensaje De hoy Es Que sirvamos Y trabajemos Al Dios Resucitado Y eso es lo que Celebramos en la misa A Jesús Resucitado No celebramos A un Dios Que no da vida Eterna Un Dios Muerto Nosotros Celebramos Y creemos En un Dios Vivo Resucitado Y estamos Llamados A vivir No con la muerte Del mundo Con los pecados Con los egoísmos Sino a vivir Con esa Fuerza De Cristo Resucitado Vencedor Del pecado Y de la muerte Y Jesús Explica También En el Evangelio Que es un Dios De vivos Dios no Es Dios De vivos No es Dios De muertos Es decir Que cuando uno Que cree En la vida Eterna Que cree En Jesucristo Y muere Para este mundo No es que Ofrece Su muerte A Dios Sino que Es un Dios De vivos Y para él Todos están Vivos Sino que Ofrece Su vida A Dios Explico eso Porque Si ustedes Se fijan Desde los Primeros Cristianos Desde el inicio Del cristianismo De la iglesia Católica Cuando muere Un cristiano Celebran La iglesia Ese día En que Dejó este mundo Porque ese día Para la iglesia Para el cristiano Es El verdadero Nacimiento A la vida eterna Así los santos Entonces Todos los santos Y santas De la iglesia Lo que celebramos Es O su día De fiesta Es el día Que dejaron Este mundo Que Comienzan A nacer Para la vida eterna El Señor Nos invita A que nosotros Celebremos Y vivamos Este Dios Que da la vida Y la vida Tiene poder Para dar la vida Más allá De este mundo Porque Si servimos Ya lo sabemos Todos Se los recuerdo Si servimos A los dioses De este mundo No nos van A dar No nos pueden dar Vida Más allá De este mundo Y va a ser Un trabajo Que vamos a dejar En este mundo Porque no los podemos Llevar Yo nunca he visto En estos entierros Tan bonitos Que tenemos Aquí en la ciudad Que van En una carroza Con caballos Y una Y una carro Un carruaje No he visto Yo si Que detrás De esos Funerales Vaya Los carros La casa La Los platos La finca Las casas Del difunto Eso se queda No van No sé si ustedes Han visto Algún funeral Que van Van las vacas Los perros Los caballos Los carretones Los carros Las casas Las cuentas De ahorro Eso se queda Por eso El Señor Nos invita A no trabajar Tan Solamente Por las Para los dioses De este mundo Sino que Trabajar Más Para el cielo Para ganarnos La vida eterna Ir ahorrando En el cielo Que el Señor Nos ayude Para que sirvamos A este Dios Verdadero Que da vida Verdadera Vida eterna Si servimos Si servimos Solamente A los dioses De este mundo Al poder A la fama A las armas A la violencia Moriremos No tendremos No tendremos vida Más allá De esta De esta tierra Que sirvamos Al Dios Vivo Al Dios Resucitado A Jesucristo Vencedor De la muerte Que a Él Lo amemos Con todo el corazón Con todo el alma Con todo el ser Con todas las fuerzas Es importante Este Este mensaje Que nos recuerda Hoy La vida eterna Para que trabajemos Para la vida eterna Que le echemos ganas A trabajar más Por la vida eterna Para ganarnos El cielo Para ganarnos La vida Eterna Junto A Dios Continuamos Nuestra celebración Nos ponemos de pie